En la plataforma de YouTube fue publicado El Corrido Ya Se Fue, el cual trata sobre la supuesta muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Namecio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. La canción fue publicada en el canal WR Records el pasado 8 de diciembre, la cual fue escrita por José Manuel Rodríguez Rodríguez e interpretada por Ricardo Lobo, que hasta el momento registra cerca de 38 mil visitas. Hoy Se Fue, fuerte se nota su ausencia pues cayó a la cabeza, la muerte llegó por él, mientras vivió nunca pudieron tocarlo, muerto ya no podrá ser, cuando andaba por la tierra emblindadas con mechera, nada pudieron hacer. Al menos desde el 2019, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente padecía insuficiencia renal y sigue siendo un objetivo primordial para las autoridades mexicanas y estadounidenses. El Mencho es el presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se trata de una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de drogas, pero también involucrada en otras actividades ilícitas como extorsiones, secuestros y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Namesio se ha convertido en una figura destacada en el mundo del crimen organizado en México y es buscado tanto por autoridades mexicanas como por las estadounidenses debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La lucha contra el CJNG ha sido un punto focal en los esfuerzos de seguridad tanto en México como en Estados Unidos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!